En esta hora, las revoluciones de tu radio se suelten al máximo Estás a punto de entrar al mejor programa especializado del centro del país Motor FM Estamos desde luego en Aguas Calientes, México, para vivir las últimas vueltas Y aquí viene Cristian Asturihuana, que está adjuda a unas pocas noches de conseguir el campeonato para salir motocicletas El profe Paco González Grasig, llegando a la zona de la izquierda Sorpresa se da la vida, la vida de la sorpresa Además, toda la información del motociclismo nacional e internacional Motor FM, la verdadera zona de motocicletas es presentada por Full Ingestion de San Luis Hoy en Motor FM Todo se encuentra listo para el gran premio de Malasia en la Fórmula 1 Te traeremos toda la premia de cara a la segunda fecha de la máxima categoría del automovilismo en la Orbe Terracia En las más cartoyotas series, los equipos se preparan para enfrentar su segundo compromiso Esto en el autódromo de los hermanos Rodríguez En Potosinos por la de Cuadro, impulsado por Power Gas Hay actividad de los pilotos de casa Entérate de quién se trata Haremos un enlace hasta solo un design Donde te hablaremos de toda la instalación correcta Para tener un buen sonido en tu automovil Habrá muchas sorpresas Además, las acciones gustadas, el rapidín Solo para mujeres, el minuto del penón Y además, lavando fierros Los invitamos a que nos acompañen Los próximos 60 minutos A Motor FM Sean ustedes bien, bien, bienvenidos ¡Y arriba las cimas! ¡Percínate, papá! ¡Percínate, papá! Contra esta playera rojiblack ¡Qué barbaridad! La productora El productor La operadora Usted Casi todo el edificio De rayado Y el único que viene aquí Con el vuelo en alto Relículamente vestido Como ya es un servidor, señor Como ya es una costumbre Bueno No pague sus apuestas Por eso no Ahorita vamos a apostar Pero antes, permítame presentarme Mi nombre es Iván Gómez Está usted entrando Al mejor programa radiofónico automotriz Del centro del país Aunque en Aguascalientes En Querétaro En lugares circunvecinos Por allá 8 años Gracias a Magnética 107.1 No se ponga la edad Señor Vamos a cumplir 8 Las mujeres se quitan los años Y ustedes se ponen años Ya escucho la previa De todo lo que vamos a ver A continuación Y bueno En lo que mi operación Me indica Vamos a cerrar enlace Justamente Hasta Avenida de los Pinos Número 431 Con nuestros amigos De Fran Ahí se encuentran las señoritas Celestias La voz más sexy de la radio No se si la más sexy Pero si es atractiva Ah caray A ver Enciendan sus motores Adelante ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola buenas tardes Iván ¿Qué tal? Pues aquí nos encontramos En Avenida de los Pinos 431 31 Perdón Andando equivocando Aquí Pues bueno Presentando SND Hub Para que pues bueno Nos acompañen a saber Más de la tecnología El sonido Y pues bueno Todo a buen precio Y muy accesible Muchísima diversidad ¿Cómo están ustedes? Perfecto Pues estamos bien Aquí Como ya sabes En cabina Siempre viene De un talante distinto Y viene contento Un poco Preocupado por lo que le va a pasar A sus águilas Pero bueno Contentos Vamos a estar regresando Los siguientes minutos Durante la transmisión Porque tenemos regalos Y de esos vamos a hablar Durante todo el programa Gracias Celeste Regresamos en un momento Más contigo Nos vemos Bye Bueno ¿Qué tenemos regalos? La vamos a poner Para que vean que Facilita Nuestros amigos de Sarandesign Y obviamente Motor FM Son automotriz Los teléfonos en cabina Apúntele 1-28-83-84 Y 85 Directo a cabina Tenemos dos pares De bocinas Para automóviles Dos pares Dos pares Entonces comuníquense Vamos a ir apuntando Los nombres a lo largo De la transmisión Pero no se la ponga tan fácil Señor Usted regala Usted regala los cascos Muy sencillos Las bocinas Muy sencillos Le parece bien Si le decimos al público Que hable Y que participe Dando En qué lugar Calificó Esteban Gutiérrez Entonces fue muy difícil No, 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 no Siempre va contra nuestro Ya están sonando los teléfonos Gracias 1-28-83-84-85 Van a ser apuntados En el transcurso del programa Tenemos mucha Pero mucha información Señor Sin tanto preámbulo Díganme por favor La Fórmula 1 Como se nos viene El Gran Circo La calificación Todo listo Para la segunda fecha Efectivamente Estamos ahora En el Gran Premio De Malasia Seguimos allá En la gira asiática Y bueno ¿Qué le puedo decir Señor? Uno de los circuitos Más amplios Más anchos De todo Estrial Y aparte De los más rápidos Casi un promedio De 15 curvas Iván Todas con su grado De dificultar Rectas muy largas De repente Ahí llega Así una frenada Muy rápida Entonces Las fuerzas ¿Qué? La fuerza de gravedad Que van a tener los pilotos Está de desmayarse Así que hay que tener Mucho cuidado La preparación física Va a ser fundamental Ya olvídate de la preparación De los autos También la preparación física Es fundamental Bueno pues Tras el frenético debut Del Gran Premio de Australia El Gran Circo Se dirige a su siguiente compromiso Que es Kuala Lumpur En donde Se empezará La gira asiática Hay que recordar Que hay que ir a Malasia Después a Bahrain Y posteriormente A China En donde ya Muchos de los equipos Empiezan a Checar las nuevas tecnologías Algunos se quejan Otros dicen que está bien Algunos toman la onda En fin El sonido del motor No es como el que Nos tendrían acostumbrados Pero bueno Nos tendríamos que ir acostumbrando Va a dar la redundancia A estas diplas Efectivamente señor Acuérdense que van a estar Trabajando durante todo El año En ir perfeccionando Estas modificaciones Una de ellas Usted ya lo dijo Es el sonido Vamos a ver Si en su momento Ya esta carrera Ahora si se oye La sinfonía de los Ferraris Yo espero que así sea Y si no Bueno finalmente Están ganando otros equipos Y eso Ya no estamos acostumbrados A ver ganar siempre Red Bull Era necesario Que darle una vuelta A la hoja A la página Y que otros empezaran a ganar Para que esto se hiciera Un poquito más atractivo Para todos los equipos Y para todos los patrocinadores Que hay en el gran circo Bueno pues el sistema meteorológico Anuncia que lloverá En los últimos tres días Espera una temperatura Por encima de los 25 grados centígrados Humedad Situación de mojado Interesante para el Checo Pérez Efectivamente bueno Checo un poquito Este Atrasito De todo lo que sucedió Entonces vamos a ver En su momento Como le Como le va A Checo Pérez No le digo En el que califica Pero Esteban Gutiérrez Salió adelante Acuérdense que eso es importante El hecho de que Esteban Gutiérrez Salió Una de las pibias Es en que lugar Califica Esteban Gutiérrez Para el gran premio de Malasia Lo que si le puedo decir Que Checo Pérez Va en la posición Número 14 El había comentado Durante la semana Que el auto Su compañero de equipo Habían dialogado bastante Que iba a arrancar Dentro del top 10 Por así decirlo Y el único que arranca En el top 10 En la posición número 7 Es Nico Hülkenberg Su compañero de equipo Bueno dígame por favor La parrilla de salida Después porque tenemos Que regresar a San Andes Así que platícame por favor Una vez más Se ve en la primera posición Luis Hamilton Del equipo de Américas Una vez más Y con el número 44 Hay que recordarle Que esta temporada También cada quien es libre De escoger su número Así que con el número 44 Luis Hamilton Con el número 1 En la posición número 2 Con el número 1 Sebastián Metel En la posición número 3 Nico Rosberg Con el número 6 Y en la posición número 4 Con el número 14 Fernando Alonso Que le quiero decir Con esto señor Que tanto Luis Hamilton Sebastián Metel Nico Rosberg Fernando Alonso Van a estar peleando Las primeras posiciones Un poquito más atrás El descalificado El australiano Daniel Ricard Entonces vamos a ver Esa parte A ver como la pueden manejar Y el Iceman Kimi Raikkonen Viene en la sexta posición Nico Hülkenberg El coequipero De Checo Pérez Y en la sexta Kevin Magnussen Del equipo McLaren En la octava En la novena Genevich Bernier Y en la décima Jenson Button Los dos McLaren En el Totten Vamos a ver como les va Son los que están lidereando Nadie se esperaba Que tanto Jenson Button Como Kevin Magnussen Con sus puntos Estuvieran en la primera fecha Estuvieran liderando De acuerdo al equipo En puntos Bueno El gran premio De la Fórmula 1 En la Marrugada De este día domingo A través de las pantallas De Fox Sport ¿Por ahí de la una de la mañana O dos de la mañana? Este aproximadamente A la una de la mañana Empieza la previa Y después la competencia Vámonos al primer corte De este día dominguito Y regresamos Con toda la información Tecnológica y de seguridad Desde Sonandesign No sueltes el acelerador Estás a bordo Estás a bordo De Estrón Automotriz Continuamos Bueno Estamos de regreso Los teléfonos en cabina 128-83-84-85 Nuestra página de internet Magneticasm.com Y regresamos A la mañana de los pinos Número 431 Con La señorita Celeste Asturias Celeste ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Pues aquí nos encontramos Con Alejandro Martínez Que es propietario De SND Aquí en San Luis Y pues bueno Alejandro Salúdanos más que nada A los Magneticasm Que nos escuchamos Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Ya le escucharon Pues bueno Alejandro Coméntanos ¿Qué fue lo que te motivó Para aperturar El SND Aquí En Avenida Pina? Mira Aquí estamos Vimos la necesidad De tener Una tienda Una autoboutique Que tuviera bastante Diferencia En cuanto a las demás Para tener Una buena variedad De productos Y a un buen costo Esa fue la La motivación Prácticamente Entre diversidad Y un buen precio Pues bueno Ya lo escucharon Simplemente accesible Y pues bueno Hay que hablar Que Alejandro Bueno Es un líder Vanguardista En tecnología Que bueno Imaginados Pueden preguntar ¿Alguna vez Pueden pensar En redes sociales En su auto? Alejandro Me llamó La atención Aquí Coméntanos Aquí estamos Ya tenemos Los esterios Más nuevos Que ya cuentan Puedes ver Tu facebook Desde el esterio Y tenemos Todos los aparatos Más nuevos La línea 2014 Que completa De toda la gama De otros esterios Y boquinas Porque Para que nos visiten Y puedan ver Todos Los aparatos Y a los chicas De mi pequeña Invitación De Alejandro Martínez Aquí en FND En la avenida De los Pinos 431 ¿Qué nos comentan Por allá Iván? No bueno Pues es que Esa situación De la tecnología No hay gente Que nos está Escuchando allá En la avenida De los Pinos Quien se iba a imaginar No hay que a través De un esterio De automóvil Te podías estar Comunicando a través De las redes sociales La verdad Son cosas que A veces Cuando uno estaba Más chavo No teníamos alcance No se diga No había ni siquiera Celulares Pero bueno Ahora con toda la tecnología Que SND Es un design Trae para nosotros Muy bueno Es más que sensacional Muchas gracias Celeste Regresamos en un momento Más contigo No, no, no Como usted lo dice Señor Hace 15, 20 años Nula tecnología Muy poca tecnología En nuestras manos Ahora Y más comunicación Con nuestros entornos Con nuestros semejantes Y ahora es todo Todo al revés Demasiada tecnología En nuestras manos Usted lo ve Estamos aquí llenos De laptops De tablets Etcétera, etcétera Y bueno Así es esto Vamos a ver Iván Nos vamos con el estado Del campeonato De la Fórmula 1 En primer lugar Nico Rosberg En segundo lugar Kevin Magnussen Este piloto danés En tercer lugar Jenson Button El ex compañero De Checo Pérez En la cuarta posición El austuriano Fernando Alonso En la quinta Valtieri Bottas En la sexta Nico Hülkenberg En la séptima Kimi Raikkonen En la octava Y en Eric Bionier En la novena Daniel Kiat Y en la décima posición El mexicano Sergio Pérez Con un puntito señor Un punto Es un punto Ahí el estado del campeonato Las diez primeras posiciones Bueno Toda la información Es proporcionada Gracias a nuestros amigos De sistemas digitales De seguridad Póngale con alto Y rápidamente le informo Michael Schumacher Será trasladado Hacemos un programa De la Fórmula 1 Ustedes Bueno Es que a la gente Le interesa la Fórmula 1 Y vamos a ver Siete veces campeón señor Y está en estado Está usted casado Con la Fórmula 1 Ya 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 está Bueno Por favor Imagínese señor Usted no invierte en su persona Ni quinientos pesos Imagínese La mujer de Michael Schumacher Va a invertir Doce millones de euros Para su rapididad Vamos a ver Lo importante De nuestros amigos De Gualda Adelante con ellos Gualda Trae para ti En un país En donde no tenemos La cultura Del mantenimiento preventivo Las eventualidades Percances O accidentes Están a la orden del día Es por eso Que siempre tenemos Que estar prevenidos Para alguna eventualidad Así Problemas mecánicos Problemas eléctricos Percances viales O hasta la pochadura De llanta Y no contacto en refacción Son solo una de las características Por las cuales Tenemos que tener Un número de grúa A la mano Aunque lo primordial Es mantener En óptimas condiciones Tu vehículo Información proporcionada Por El grúa 820 3187 Esta es la información De nuestros amigos De el grúa Asberto Siempre con mucha Información De todo lo que pueda Suscitarse Así es que bueno Gracias por toda esta Información a nuestros amigos En hoy tienes Información importante De la NASCAR México Estamos ya A punto Ahora si quiere Ahora si quiere Que la información De la NASCAR De la Fórmula 1 Ya estuvo bueno Vamos a lo que viene a México Bueno Viene la Ciudad de México Arranca la Stock B6 Vamos a ver En su momento Ya se va a irse A la NASCAR México Vamos el miércoles Que barbaridad Se va a cubrir Para el programa La chamba La chamba O sea que el próximo sábado No va a estar aquí Hacemos enlaces Desde el Distrito Federal Porque en la siguiente semana También tenemos Este Que barbaridad Fox Racing Aquí Sábado 5 en el Distrito Federal Domingo 6 en Fox Racing En San Luis Bueno y también tenemos La Fórmula 1 Es que ese día Va a haber 3 carreras Bueno dígame Que tenemos para la NASCAR Bueno Dani Suárez Va en la primera posición Con 47 puntos Felido de Rodrigo Peralta Después Checo Pérez Antonio Pérez El hermano de Checo Pérez No Antonio Pérez El hermano de Checo Pérez Luis Felipe Montaño En la cuarta posición Y en la quinta posición Rubén Pardo El hermano de Carlos Pardo Que en paz descanse Así van esas 5 posiciones Después de la carrera de Phoenix Ahora De aquí Y localmente hablando Vamos a ver Cómo le sienta El óvalo de la Ciudad de México A Mario Domínguez Su compañero De juerga Señor Ay bueno Sus suspiros No ¿Se acuerda? No ¿Por qué Ramiro? No 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 Espéreme No pongan No pongan En mí cosas Que yo no he dicho Yo dije que es su compañero De juerga Porque usted alguna vez Lo manifestó así Ah que qué bueno Que viene Mario Domínguez A San Luis Potosí Que bla 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 Usted le echó muchas porras Señor Dije bueno Se habrán ido de juerga alguna vez Sí Es mi cuate Es mi cuate El calendario Ya lo marcamos De la siguiente manera La Ciudad de México El próximo día 6 Posiblemente vamos a Monterrey Después viene Querétaro Guadalajara Eh perdón Sí Guadalajara Tuxtla Gutiérrez Salud Potosí Aguantenente Chihuahua Y Puebla Son las sedes En donde se va a desempeñar El campeonato Yo no sé quién se le ocurrió Hacer el calendario De la Nascar Porque está muy mal hecho Porque dice que está mal hecho Señor Me mandan El premio En previo A la Semana Santa A Tuxtla Gutiérrez Me quiere que se hospeden todos Como si Tuxtla tuviera Grandes hoteles Grandes infraestructuras ¿Ya está reservado con tiempo? A estarse ropa A los vacacionistas Usted que no viaja Y está acostumbrado a llegar Un día antes Me quedo A la cañón del fundero Llévese Llévese tu casa de campaña Hola Soy Celeste Te invito Un rapidito Conmigo Alrededor En el mundo El propietario De la escudería Red Bull Ha expresado su malestar Por la descalificación De Daniel Schiardo En el pasado Jefe de Australia Y por otras medidas Tomadas por la FIA Por lo que amenazó Con abandonar la Fórmula 1 Si la Federación Internacional De Automovilismo No corrige los errores Que lo perjudiquen El piloto potosino De los Stock V6 De NASCAR México Neftal y Mondragón Espera ya con ansia El arranque De la temporada 2014 Que se disputará En el autódromo Hermanos Rodríguez Se espera Se espera Que en esta semana Haga oficial La presentación De los Stock V6 Con el que correrá Cristian Ibarra Piloto campeón De la clase 16 De Off-Road Tiene participación Este fin de semana En el municipio De Monte Morelos Nuevo León Con esto pone fin A rumores Acerca de que ya no correría Esta categoría Este fue el Rápido en Camino Nos escuchamos La próxima Adiós No sueltes el acelerado Estás a bordo De zona automotriz Continuamos No sueltes el acelerado Estás a bordo De zona automotriz Continuamos Bueno pues ahí está Estamos ya de regreso Estamos ya de regreso Señor Noé Este ¿Por qué le apagó Mis audífonos? Ah ¿Está usted sordo? Es usted muy bien Bueno gracias a la gente Que nos está sintonizando Allá en la avenida de Los Pinos Gracias a Israel Gallardo De la colonia del Polvorín A toda la gente Que está en estos alrededores Están Ayudándonos Apoyándonos Sintonizándonos Como siempre Motores FMS Automotriz Programa referente Del deporte motor En todo el centro del país Tenemos regalitos Y de comunicándose Noé Efectivamente Al 1.883.84 Tenemos la trivia Para que se lleve Su par de bocinas De marca reconocida La trivia es En qué lugar Calificó Esteban Gutiérrez Este fin de semana En Bahrein Así de sencillo Así de rápido No 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 hagan caso Marquen Yo se las regalo Y mis amigos De Solan Design También No 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 También tenemos cascos Entonces la primera llamada Que entre en qué lugar Calificó Esteban Gutiérrez Se lleva el estéreo Y los segundo Y el tercer lugar Perdón las bocinas Se llevan los cascos Señor Tenemos los cascos También 1.883.84 Recordará usted La gente no me cree Cuando digo que a veces Confundo las situaciones He confundido el canal He confundido las televisoras Hay gente que no me cree Que tengo ¿Verdad que sí? Sí ¿Estoy con la persona equivocada? No No 1.883.84 Yo también lo quiero Déjenme digo el número 1.883.84 Y 85 Vamos por una información importante De nuestro presentador Fuel Injection de San Luis Gracias Fuel Injection de San Luis Trae por aquí ¿Te has preguntado ¿Para qué sirve El Fuel Injection? ¿De qué se trata? ¿O por qué no trae tu vehículo? Este sistema Se encarga de llevar El combustible Desde el tanque Hasta los cilindros Donde es inyectar El Fuel Injection Realiza la misma función Que hace algunos años Hacían la bomba de gasolina Y el carburador Para el máximo desempeño De este Es importante Que no dejes Que la gasolina De tu vehículo Lleguen a la reserva Ya que esto Le puede causar Un daño y reparto Casturando El cambio De algunas de sus partes Información proporcionada Por Fuel Injection de San Luis Si requieres saber más Sobre este funcionamiento En tu vehículo Comunícate al Unos sesenta y seis Treinta y nueve cero uno O dirígete a nuestra edición Carretera Río Verde En la colonia General Genovemo Rivas En el grupo nacional Que podrá atender Y cubrir todas tus dudas Fuel Injection de San Luis La vanguardia En tecnología Bueno, esa es la información Para que usted después Que no le arranca el auto Ya sabe que hay que Echar la bomba de gasolina Es importante Definitivamente Acuérdense que Antes de cambiarla Esto y lo otro Chequenla con los profesionales Es gratuito Es sin costo El cambio El chequeo De la bomba de gasolina ¿Por qué le vuelve a bajar A mis audífonos? Estás tesordos Tenemos invitada Aquí en Caribe Estamos a platicar La ganadora Del sábado De tres O el sábado De tres Pero dentro de ese día Nuevamente Tenemos más Y más regalos Americanistas ¿Será? Bueno, vamos a ir Señor, le regalo Para quien ande ahí Haciendo cosas extrañas Mi reglamento De tránsito Cortesía de nuestros amigos De la policía Está muy moderno Este reglamento La verdad es Es imaginación Señor usted Que se fija Chequese los artículos Para que no anden manejando Mientras se está hablando Con el celular Bajo los ciflocos del alcohol En fin Todos y cada uno De los reglamentos Y las multas A las que usted se hace creador Si andan haciendo estas cosas Así es Tenga mucho cuidado Sobre todo también Cuando empieza a pelucear A llover A pelucear A pelucear Se dice aquí en mi pueblo En mi rancho Que empieza a caer ahí Una pequeña brisa de agua Sobre todo los puentes Porque se incrementan En un doscientos por ciento De los accidentes Ahí en la zona De los puentes En las habilidades Y nuestros pilotos De potosinos por la de cuadro Impulsado por PowerGas Trae mensajes importantes También en cuestión De seguridad Vamos a escuchar Al próximo debutante En el Stockway 6 En esta temporada El chaval Neftalín Mondragón Que nos trae para esta emisión A los quince años Ahí está manejando Soy Neftalín Mondragón De la Stockway 6 De la NASCAR México Tú como yo No textear Mientras manejamos Potosinos por lo adecuado Estoy solo y seguro Ahí está el mensaje Carrilero Celeste trae la fiesta Aparte Está también ahí Mayra Mata Este El buen Eliazara Que se gira De la Mercadoteca En fin Otra de una fiesta Interesante Adelante Celeste Bueno pues aquí Nos encontramos En la avenida Los Pinos Cuatrocientos treinta Ayuno A invitar a toda la gente Para que pues bueno Aparte de que se entere De la tecnología Que tenemos También contamos Con la seguridad Y pues bueno Estamos hablando De lo que es la seguridad De los autos La importancia Es tener una alarma Y pues bueno Simplemente que Que pues bueno Cuántas veces Nos hemos aposado Que estamos en la avenida Dejamos un coche Nos prendemos alarma Regresamos Y ya mis rines tenemos ¿No les ha pasado? ¿No es? ¿Por ahí les suena Algo conocido? Ay ¿Por qué me avienta la pelota A mí? Mi querida Pazurris Y este cada fraccionamiento Que ahí le platico Ah bueno Es que digo Todos a Luis ¡Pero que hacemos la solución! Todos a Luis Está así Tenemos la solución Mi amigo y compañero Alejandro Martínez Nos va a explicar ¿Cuál es la solución? ¿Te lo ves? A ver Quiero escuchar ¿Cuál es la solución Para lo que me acabas De comentar Mi querida Pazurris No pues bueno Que simplemente Vengan a visitar SND Donde pues bueno Tienen las mejores alarmas De pues bueno Diferentes marcas Lo más fácil Que nos comentaba Aquí Alejandro Martínez Es que pues bueno No en todos los lugares En cuanto Verás las mejores alarmas Tienes que viajar A un estado Para poderla instalar En tu coche Y pues bueno En eso pierdes tanto tiempo Como igual la inversión De viajar y todo Y pues bueno Aquí la mejor Y más rápida respuesta Es venir y visitarlos En Avenida Pina 431 Donde pues bueno Le ponen la alarma Tu cochecito Sin necesidad de viajar De ningún lado Con las mejores marcas Con las mejores marcas Que conozcan A nivel nacional E internacional Y pues bueno Simplemente que nos vayan A visitar Con la mejor tecnología Y también seguridad Claro ¿Está por ahí contigo Nuestra compañera Mayra Mata O no está por ahí Celeste? Sí Si se encuentra Están atropeando Wicho Wicho está Recibiendo su vida En la avenida Imagínatelo Bueno Regresamos en un momento más A Zona Andesign Porque pues tenemos que hablar De la tecnología Tenemos que hablar De la seguridad Tenemos que hablar De toda esta situación Que es importante Para que usted pueda estar Puede estar seguro En este Claro Y recuerden que también Tenemos regalitos Iván Coméntanos Sí Acérquense a Los Pinos 431 Tenemos regalitos Ahí está La botaga Está Wicho Lorenzo Estaremos haciendo ahí Las bocinas ¿A quién cabina? O allá Pregunto Pregunto para mandar Un mensaje Con mis cuates A que participen Para la gente Que nos escucha 1-28-83-84-8-85 Y regresamos Como siempre Como siempre Mis preguntas Bueno Celeste Regreso en un momento más Sin respeto Que horroridad Se puede hacer Otra persona Bueno Vamos con la información De la Supercopa Tercera presentada Por CEAT Donde la categoría Fórmula 1-800 Han confirmado Las modificaciones Para el calendario De competencia En la temporada 2014 Misma que arrancará El 3 y 4 de mayo Allá en Guadalajara Señor No le tengo el calendario Para que luego No ande preguntando A dónde tenemos que viajar 3 y 4 de mayo En Guadalajara 31 de mayo Y 1 de junio En el Distrito Federal 6 de julio En San Luis Potosí El 27 de julio En Pachuca Las demás Luego se les platico Porque luego se le olvida Oye señor ¿Por qué si estamos Al centro del país Si este es un cereal De muchísima Es un cereal De muchísima Convocatoria Porque ver este tipo De vehículos europeos Como es el caso De esta marca El CEAT León Cupra Aunque usted se enoje Pues el CEAT León Cupra Proversión deportiva ¿Por qué no viene dos veces A San Luis Potosí? ¿Por qué no hace esa gestión? Tenemos noviembre Sin carreras Aquí De esa categoría Tuvimos prácticamente Todo abril Sin esa categoría Sin correr Yo creo que si hubieran hecho Alguno noviembre O abril Una fecha aquí en San Luis Potosí Hubiera estado excelente Nada más es una por sedes No puede usted ahí Hablar ahí Con sus jefes Y decirles Oye ¿Por qué no hacemos Dos fechas en San Luis Potosí? Hay derrama económica No puedo Hay turismo deportivo Vamos a ver Las informaciones de seguridad De la que traen nuestros amigos O no que usted mueve ahí El pantero Sí Chiva Manejar una motocicleta Provoca una sensación de libertad Accionar el acelerador Sentir el aire Y la movilidad tan práctica De este vehículo Hace pensar que se tiene El pleno control De estar montado en ella No obstante Los riesgos son múltiples Y con ello La seguridad E integridad de los pilotos Puede ser amenazada Amigo motociclista Te hemos preparado Un conteo Para que tu seguridad No corra riesgos Motoportes Neto Trae para ti Estos son los cinco puntos De seguridad Que nunca debes olvidar Uno Utiliza el casco de seguridad Este elemento Te protegerá En caso de una caída O un choque Ten en cuenta Que además de protegerte De cualquier lesión potencial Reduce el ruido del viento Y el uso del casco Puede salvar tu vida Y digo También De una infracción de tránsito Dos Mantén tu motocicleta En óptimas condiciones Asegúrate que tu moto Esté en buenas condiciones Antes de salir por las calles Y carretera Revisa neumáticos Luces Embrague Espejos Y frenos No debe existir ningún problema Mientras conduces Te recomendamos Que lleves tu motocicleta Con un mecánico Para que le dé Un servicio completo La seguridad No está por demás Tres Respeta Los límites de velocidad En el tráfico Y si los coches Están parados Procura circular A una poca velocidad Máximo A veinte kilómetros por hora Así podrás frenar A tiempo En caso de que abran Una puerta Cuatro Avisa Los retrovisores Intermitentes Y cambios de dirección Fueron inventados por algo Úsalo siempre que hagas Un cambio de dirección Así como para comprobar De reojo Que no haya un vehículo En paralelo a tu moto O ligeramente retrasado Cinco Responsabilidad Nunca manejes Bajo los efectos Del alcohol Siempre hazlo tranquilo Y con mucha seriedad Todo depende de ti Los cinco puntos De seguridad Que motopartes neto Trajo para ti Avenida Hino Nacional Cinco mil treinta y cinco Teléfono Ocho veinte Sesenta y dos Noventa y cinco Bueno seguimos Desde cabina Tenemos dos Dos cascos Para motocicletas Señor Que se los regala Tanto Son Automotriz Motor FM Como nuestros amigos De motopartes neto Para que ustedes Llevan motocicleta Con seguridad Bien en contractividad Y sin problemas De infracciones Efectivamente ¿Cómo se puede ganar Este par de bocinas Este par de cascos? Bien sencillo Nada más marque Y díganos ¿En qué posición quedó? A ver Usted Llame Como usted le dice a su familia Marca, marca, marca Y este No, no, no Hay que ponérsela Su poquito Qué barbaridad Eso no se vale Voto por voto Casilla por casilla Bueno Estamos ya A punto de entrar Al penúltimo bloque Tenemos todavía Información Importante El minuto Con el señor Tenemos La ganadora De los sábados De tres Y el último Enlace A Sun and Design Allá en la avenida De los Pinos Así es que vamos A un pequeño corte Informativo ¿Le parece? No hemos agradecido Toda la gente Que nos escucha A través de la señal Radiofónica En magnética Cien 7.1 De la FM Aquí alrededor De San Luis Potosí La verdad Te damos la más Gracias Agradecer también A toda la gente Que nos escucha A su fan Señor A su fan Acuérdense Allá en el altiplano Nos escuchan por internet A la liga La liga peyotera De la liga peyotera De la liga peyotera De la liga peyotera De los dos de tres Aún así nos sintonizan No, no, no Ya saben que les gustan Los carros Y les gusta el fútbol Perfecto, perfecto Y a todas aquellas personas Que nos escuchan A través de nuestras fronteras A través de nuestras fronteras A las fronteras Al chutepez Al chutepez El canal de youtube Pueden acercarse Al twitter Al facebook A toda la información Del deporte motor Que solamente son Automotriz y motor FM Tiene para usted Así es Así que bueno Ya sabe Tenemos toda la información No le cambie Viene lo mejor Para cerrar el último bloque Que viene lavando fierros Vamos a un corte informativo No le cambie Regresamos No sueltes el acelerador Estás a bordo De Flon Automotriz Continuamos No sueltes el acelerador Estás a bordo De Flon Automotriz Continuamos Bueno Seguimos por acá Cotoreando y demás Tenemos información Señor Usted sabe Cuáles son los cinco vehículos Con mayor ahorro De combustible En toda la orbe Ah Claro que sí Las Dodge Vamos A ver Que nos trae de información Adelante con ella ¿Te gustan los coches? ¿Te gustan las carreras de auto Y no les entiendes? ¿Sabes qué son los frenos? ¿Sabes qué es un clutch? ¿Sabes qué es la dirección hidráulica? ¿No lo sabes? Mayra Mata Te lo explica ¿Estás harto de tener que gastar y gastar gasolina? Los trayectos que haces son muy largos Y con los constantes aumentos de combustible Ya no te alcanza Entonces Toma nota No es un secreto que los automóviles Tienen altísimos impactos en la contaminación de las ciudades Uno de los principales causantes del cambio climático Y por supuesto Uno de los mayores orificios en tu cartera Saber la cantidad de combustible que consume cada vehículo Y cuánto contamina Es un derecho de todos Así como tener a la mano la información Que ayuda a elegir los automóviles más eficientes O bien los que más convengan Por eso no te puedes perder esta lista El portal Eco Vehículos Realizó un listado en el cual menciona a los autos que Además de contaminar en menores cantidades Ahorran gasolina Sí, es posible Y es que debido a su rendimiento Estos coches pueden superar los catorce kilómetros por cada litro de gasolina Disminuyendo así el terrible gasto en combustible ¿Tú cuánto gastas en gasolina al mes? A continuación la lista de los vehículos más ahorradores en combustible Número cinco Seat Ibiza Rinde dieciséis punto veintitrés kilómetros por litro en la ciudad Requiere un aproximado de novecientos veinticuatro litros de gasolina al año Razón por la que el gasto anual de combustible es de once mil setecientos pesos Además emite dos mil trescientos ochenta y cinco kilogramos de CO2 al año Número cuatro Toyota Yaris Rinde diecisiete punto cuarenta kilómetros por litro en la ciudad Requiere un aproximado de ochocientos sesenta y dos litros de gasolina al año Razón por la que el gasto anual de combustible es de once mil pesos Además emite mil ochocientos setenta y cinco kilogramos de CO2 al año Número tres Chevrolet Spark Rinde diecisiete punto setenta y cuatro kilómetros por litro en la ciudad Requiere un aproximado de ochocientos cuarenta y seis litros de gasolina al año Razón por la que el gasto anual de combustible es de diez mil setecientos pesos Además emite dos mil doscientos noventa y cinco kilogramos de CO2 al año Número dos Honda Civic Híbrido Rinde veintitrés punto ocho kilómetros por litro en la ciudad Requiere un aproximado de seiscientos treinta litros de gasolina al año Razón por la que el gasto anual de combustible es de ocho mil cien pesos Además emite setecientos ochenta y cinco kilogramos de CO2 al año Llegamos al número uno Ford Fusion Híbrido Rinde veinticuatro kilómetros por litro en la ciudad Requiere un aproximado de seiscientos veinticinco litros de gasolina al año Razón por la que el gasto anual de combustible es de ocho mil cien pesos Además emite dos mil veinticinco kilogramos de CO2 al año Y estos fueron los cinco autos más ahorradores de combustible Adiós Soy Mayra Mata y nos escuchamos hasta la próxima semana ¿Eh? ¿Dónde le quedó el ojo? ¡Protesto señor! ¿Por qué? ¡Protesto! ¿Por qué? ¿Y dónde me dejan al Smart4Tube? Ah, diga ¿El Smart4Tube es mejor que el SEA Divisa señor? Dígale a Mayra Mata O sea, porque usted trae un SEA Divisa Entonces usted la metió a la cápsula Usted induce a los premios Induce a la cápsula No señor El Smart4Tube tendría que haber estado en los primeros cinco ¿Cómo pensé yo no señor? Por eso estamos en la era de los eléctricos Bueno, y la que Nicolás Está muy contenta porque se ganó justamente esos vales de gasolina entretenida Mira, aquí está viendo cómo nos enseñó Estas tarjetas electrónicas de nuestros amigos de PowerGas En lo que son los sábados de tres Es Saraceli Pérez, ¿cómo está Saraceli? Muy bien, gracias Muy bien, gracias, muy contenta Ganadora en esta frase que pudiste armar la semana pasada en esos sábados de tres Sí, así es ¿Cuál fue la frase? Yo escucho magnética Yo escucho magnética Araceli, veo que te acompaña tu beba ¿Qué edad tiene? Dos años Bueno, más, excelente Esos 300 bolobanes en vales de gasolina acá Pero ni mandados, ¿eh? ¿Desde cuándo eres fan de la emisión? Ya tiene sus años Sí Aquí viene ¿Qué le puede decir a la gente? ¿Cómo es la que te escuche magnética, la ciencia, la tecnología, el deporte? Claro que sí, es muy buena estación Y bueno, yo con ustedes ya tengo varios años escuchándola Ya que soy aficionada al deporte motor Ah, muy bien, excelente ¿Te has subido alguna vez a un auto de carreras? No Bueno, hay que trabajar en eso En los track day que se están haciendo Te puedes subir de copiloto Vamos a ver el próximo 20 de abril que hay track day Si quieres, tira a Tangamanga número 2 Ah, bueno Es que, tío, si es fan, que sienta toda la adrenalina de subirse a un auto Sí, claro Bueno, vamos a regreso Gracias a Vasilis por tu Gracias Por tu, eh ¿En qué colonia? ¿En qué colonia te escuchamos? Jardines de Oriente Muy bien, saludos a todos Jardines de Oriente Bueno, ¿y a quién manda saludar? ¿De tu familia? A tus brothers A todos A mis hermanos A mi hermano Javier Que me está escuchando desde Chilpancingo Vámonos De internet nos escucha en Chilpancingo Saludos por allá A todos en aquella tierra guerrerense Perfecto Muchas gracias Vamos a hacer entrega de tu tarjeta electrónica De combustible de nuestros amigos Power Gas Y regreso hasta A nuestros amigos de Son andesan O FND Shop Como usted le quiera Y a más de los dos La gente lo ubica Lo conoce Con la última información tecnológica E informativa De Si valga la redundancia De nuestros amigos De Son andesan Como siempre poniendo el dedo en la llaga Para que no entiendas Pedro Adelante que Qué bárbaro No, no, no Pues bueno Aquí estamos nuevamente Y pues bueno Como nosotros nos dedicamos A las carreras Y van Pues SND Salud y Potosí A las alarmas Y pues bueno Alejandro Martínez Ahora sí Nos vas a dar información De cuáles son los tipos de alarmas Que existen Cuáles son las redundables Por tu parte Las alarmas Las mejores alarmas Son las de control remoto Que sean anti-scanner Para que no Las escaneen la gente Cambiando de código Si hay mucha diversidad De alarmas Nosotros contamos Con alrededor de 50 modelos Para que puedan pasar Aquí al negocio Y verlos Comentaba que Cuando tiene los modelos Que nadie tiene ¿Esto por qué? Como te comenté Hace rato Queremos estar en la vanguardia En todos los productos Para proveerle buena diversidad Al cliente Al mejor precio También estás posicionado En lo mejor del sonido Y pues bueno Estamos en el año Que se respaldan Y así también tus premios Tanto locales Como el campeón nacional En el sonido Explícanos para la gente Que pues bueno Somos fan de El sonido ¿Qué es SPL? SPL son Son siglas en inglés Que mide la presión sonora Y es bastante divertido El tema Es muy abundante Básicamente Mide un sensor Con el que Mide la presión Dentro de un vehículo Perfectísimo Bueno pues ya les escucharon Simplemente a Alejandro Martínez Y pues bueno Comentándonos aquí Aparte pues bueno Agradecemos Nos vayas apoyado Y pues bueno Están aquí En lo que están Tus instalaciones En la avenida Los PIN 431 Haz una indicación A la gente Que nos escucha Del mismo motor Nos esperamos aquí Con la mayor diversidad De productos En cuanto a estériles Amplificadores Los PINAS Para que vengan Y los puedan ver Tenemos el mejor precio En estos costos Nos esperamos aquí En la avenida Los PINAS Estamos a los órdenes Pues ya les escucharon Niños Simplemente Magnetízanse También Con SND Salud Gracias 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 Alejandro Gracias a todos Estaremos por ahí Un rato más con ustedes También conviviendo Y conociendo más De la información Tecnológica Ustedes como siempre En la fiesta Se va a atrever A estar así En la avenida Con esa playera Usted sabía Que las principales Causas De robo De vehículos En nuestro país Y en nuestro estado Es por no traer Una alarma No sé Bueno Se los estoy informando Para que esté usted Interado de todo esto Hay que cuidar Su patrimonio Hay que cuidar Lo que esté En lo que se está moviendo Y ellos Que se roban La sección ¡Cara! Lavando fierros Efectivamente Lavando fierros señores Que va a estar calientito Mujeres pueden echar chisme Lavando ropa Nosotros lo hacemos En el taller Lavando fierros La sección cada de motor FM Presentada por PowerGas A ver A ver ¿Qué me trae ahora En el lavadero? Pues dice mi mamá Que siempre sí Dice mi mamá Que siempre no Resulta A ver Se dice Se rumora Que la piloto potosino Montserrat de la Rosa Se dieron su asiento Ella estaba De palabra señor Estaba contratada Con un equipo En México Distrito Federal Y de palabra Todo ha sido de palabra Nunca hubo un contrato De por medio Y en esta semana Previo a la próxima Fin de semana Que viene la carrera En la Ciudad de México Le informan Que tiene que buscar No Que tiene que buscar Más recursos Del que le habían dicho Porque su asiento Por cuestiones de dinero Se cedió A otra persona Con menor talento Pero con mayor Recurso económico No, no, no Pues ahora sí Que no le puedo decir señor Yo sí le puedo decir Pero sí Usted sí tiene esa información Sí, pero ¿Para qué metemos más? En estos momentos Espero que la piloto potosino Este Entonces no va a correr Montserrat O sea, está en las En las negociaciones Pero eso no sea así Iván O sea, que siempre sí Que siempre no ¿Tienes dinero? Corres ¿No tienes dinero? Discúlpame No, no, no Hay un trasfondo De todo esto Que no puedo decir Tú sabes cuáles No, no ¿Desconozco señor? ¿Pareces lavando fierros? Yo lo único que puedo externar En lavando fierros Es que hay que cuidar mucho Lo que se dice En una conferencia de prensa Y cómo se argumentan las cosas Es todo lo que te puedo decir Porque por eso Se pierden patrocinios Se pierde credibilidad Y se pierde feriedad Aquí es problema Del equipo Del Distrito Federal No es problema De la piloto La piloto demostró Mandó currículum No es posible Que todavía El director de NASCAR No se supromotó No sabía No, no, no Lo que pasa es que Es la única mujer potosina Compitiendo Y desde los seis años Ya le traigo un proyecto De potosina Y no hay cantera Y no hay cantera Atrás de ella Así es que por eso Lo defiendo Ahora Bueno, cerramos ese caso De Montserrat la Rosa En este momento Se está haciendo las sesiones Espero que pueda correr El próximo fin de semana Bueno, señor Lo sabíamos Señor Ahora este es un sabelotodo Como siempre Yo lo vaticiné El vaticiné del Perón Hasta el día 12 Tenemos La reconciliación esperada No me digas Sí, señor ¿Quién se reconcilió? La reconciliación Entre un Pérez Y un Ibarra Un Ibarra Que no era Pérez Ahora sí es Pérez Y ya en el Ibarra Ya no sabemos A ver Se reconcilió Padre y hijo Daniel Obron O sea En la presentación Llegó el papá Porque el hijo ¿Quién es el papá? Arturo Ibarra Ok, perfecto Que él compite En el Obron Que Cristian es el campeón nacional De Obron Y se cambió hasta el apellido Porque ya no quiere saber nada De el señor Arturo Ibarra ¿Ya se reconcilió? Excelente Qué bueno Me da gusto que padre e hijo Haga las paces Poniendo la pipa de la paz Poniendo el automovilismo Y que el muchacho Oiga, le había dicho No, no Pues si quieres que corra Págame O sea Por piedad O sea Cristian, ubícate Por favor Serás un buen piloto Lo que tú quieras Pero yo quiero cobrar papá Sí, le quiero cobrar papá O sea El papá Es que ya es campeón nacional Es como si viene ahorita Mi hijo y me dice Papá Soy excelente jugador Págame como chicharito ¿Sabe qué le voy a dar? Sus corrones Bueno, práctese señor ¿Es todo lo que trae? Es todo lo que trae Bueno, vamos a la despedida Todavía quiere más Había sentido sensación Los comentarios de esta sección Son responsabilidad de Noel López Y no reflejan el punto de vista De los integrantes de esta emisión Los comentarios vertidos Son de carácter de entretenimiento Y nunca buscan Cero sentidos Guapes, frutas y verduras Usted sabía Que si no cambia el aceite Otra vez Esto es mucha información ¿Sabía si no cambia el aceite? Uy, yo no sé nada No sé nada tampoco Si no cambia el aceite De su vehículo constantemente Puedo crecer un año Y regresar el motor Si se hace chocolate Si no Si se hace espeso Se queda ahí una especie de nata Se muelan válvulas Y el motor deja de funcionar Bueno, yo los invito A que vayan a preguntar Más de esta información ¿Cuáles son los beneficios De cambiar el aceite De tu vehículo? Con nuestros amigos De PowerGas Ahí en la gasolinera Ubicada en el acceso norte En donde usted puede Aparte de que le dan La información De lo que es El cambio De aceite de su vehículo Pues bueno Si van de parte de motores Le van a lavar Y le van a encerrar El auto De agurrita café Porque yo lo digo señor Muy bien De agurrita café Vayan y pregunten ahí Nada que se me rajan Y que no es cierto Y que no sé qué Nada de eso, eh Por favor, no Bueno, gracias a los ganadores De las bocinas Señor Víctor Loera Igual que usted señorita Buen señora Este que nos acompaña Aquí en cabina Víctor Loera Magnífico fan Desde los 6, 7 años Que tiene Ah, ya veo que esos datos Todos comunicamos con él Para que vaya, pase Y sepa la mecánica Que es prácticamente ¿Cuál era la respuesta? Que en el lugar número 12 Efectivamente En el lugar número 12 Arranca el regiomontano Adelante Checo en el 14 ¿No va a apostar nada al clásico? No señor, no paga Si pierde bien el vestido de mujer No paga señor ¿Sí o no? No paga ¿Sí o no? No paga, es que no paga Es usted un miedoso Igual que todos los americanistas ¡Vámonos! Sí, soy muy miedoso ¡Vámonos chivas! Hemos llegado a la meta Te esperamos muy pronto En Zona Automotriz En Zona Automotriz ¡Suscríbete! 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 Gracias.